Para este martes temperaturas bastante agradables y cero probabilidad de lluvias, vamos a conocer más detalles en el reporte del tiempo. ¿Qué tal? Les saludo con mucho gusto este día. El pronóstico del tiempo para Reynosa este martes, la temperatura máxima 26 grados centígrados y mínima de 15 grados centígrados. No hay probabilidad de lluvias. En McAllen y el Valle del Sur de Texas, el clima es similar. Se presentan las temperaturas máximas 79 grados Fahrenheit y mínimas 61 grados Fahrenheit, sin probabilidades de lluvia. Mientras que en Río Bravo y Progreso, el termómetro marca para este martes 27 grados centígrados como temperatura máxima y mínima de 18. No hay posibilidades de lluvia. Para HCN, Patricia Ochoa. No hay posibilidades de lluvia.